¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros en la Academia de De Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hacer un vídeo, quería revisitar uno de mis... De hecho, creo que fue el vídeo inicial que hice ya, no sé, hace 6 o 7 años. También a raíz del vídeo que hice la semana pasada de mis ejercicios preferidos. Este ejercicio sigue siendo uno de mis preferidos para ayudar al alumno a sentir un poco lo que debería estar haciendo en el arranque y el resto de su vida el cuerpo. Como sabemos, como estamos inclinados, estamos inclinados entre 30 y 40 grados de inclinación de la columna respecto al suelo en el momento inicial. Para poder mantener más o menos la distancia entre el micro y el suelo, la columna experimenta una serie de cambios a lo largo de la subida. Algo que he comentado siempre, que es una pena que no veamos la columna porque creo que muchas veces no somos... El jugador en general no es muy consciente de los cambios que experimenta la columna a lo largo de todo el movimiento. Y al no verlo, pues complica un poquito a veces el entendimiento de lo que estamos intentando conseguir en la subida en cuanto a la columna y los ángulos y extensiones, flexiones que hace. Entonces, este ejercicio es muy sencillo, es de los más sencillos, pero es muy efectivo. Entonces, coges el palo y lo pones, lo aguantas en los hombros. Yo prefiero que el alumno cruce los brazos. Aquí lo voy a poner así para no afectar demasiado el micro. Pero lo que me gustaría es que quizás en casa te puedes apartar quizás un metro diez, un metro veinte de la pared. Aquí he puesto un par de palos en el suelo para darnos un punto de referencia para el ejercicio. Entonces aguanto el palo aquí arriba en los hombros. Me aparto ese metro diez, metro veinte de la referencia en el suelo. Y con el palo aguantado en los hombros, la idea a lo largo de la subida es intentar apuntar la empuñadura. Siempre prefiero que el alumno ponga la empuñadura en el hombro delantero, el hombro más cerca del objetivo, el izquierdo para el diestro. Y así la idea sería intentar a lo largo de la subida hacer que la empuñadura apunte hacia la referencia en el suelo. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque al tener esa tarea así objetivo, el cerebro entiende que tengo que empezar a inclinar la columna a la izquierda. Así bajo el hombro y estoy poniendo en marcha una serie de cambios en cuanto a la columna para poder ayudarme a mantener la distancia entre el esternón y la bola a lo largo de la subida. Típicas tendencias del jugador amateur a lo largo de la subida es no inclinarse lo suficiente a la izquierda. Eso tiende a hacer que los hombros acaben excesivamente planos respecto del suelo. El hombro izquierdo se desplaza demasiado a la derecha, la cabeza también sigue ese desplazamiento y el jugador acaba al final de la subida sin suficiente inclinación a la izquierda. Se ha desplazado a la derecha, se ha alejado un poquito del suelo y la bola y eso son posibles complicaciones para la bajada. Y además deja el tronco un poquito más desplazado respecto a la pelvis que de lo que típicamente verías en el juego de élite que como sabéis ya mantienen prácticamente el nudo de la corbata respecto a la vía del cinturón un encima de otro hasta bien entrada la bajada. Entonces este ejercicio es de los más sencillos, aguantas el palo en los hombros, te apartas ese metro 10, metro 20 de la referencia en el suelo e intentas que el palo apunte hacia la referencia en el suelo. Notarás enseguida que las costillas por el lado izquierdo tienen una sensación de compresión, las costillas del lado derecho empiezan a tener la sensación de separarse y eso es por la inclinación a la izquierda de la columna que provoca este ejercicio. Es justo lo que necesitas para mantener un poco, entre comillas, la postura, mantener la distancia respecto a la bola y ayudarte a alinearte mejor respecto a la bola para afrontar la bajada. Muy bien, muchas gracias. Es una pieza importante de la subida, no es la única obviamente, pero es una pieza muy importante y os recomendaría aprobar este ejercicio si no lo has hecho todavía. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.